3 cadáveres con impactos de bala y huellas de tortura fueron abandonados la mañana de este jueves en una carretera estatal. Pasaban de las 5 de la mañana cuando varios llamados ingresaron al 911 para reportar el macabro hallazgo. Fue sobre el tramo carretero Pardillo II hacia la comunidad Santiago que estaban los cadáveres. Elementos de la policía metropolitana fueron los primeros en llegar al lugar. De acuerdo a fuentes policíacas, los cuerpos corresponden a tres hombres. Se presume que uno de ellos es menor de edad. La zona de inmediato fue acordonada por los uniformados, quienes esperaron el arribo de los efectivos de la policía de investigación. Personal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses llegó al lugar. Sin identificación, los cuerpos fueron llevados al servicio médico forense. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9 Zacatecas. ¡Gracias!